¡Suscríbete al canal! Probando copas a los pijos, puto free drink Chavala pavila, portugalito, no entienden el feeling No nos creemos tu peli, soy los niños de papi La droga que consume no es ni suya, así que drop it Lo soltamos bien fácil, shinigamits a la base Me tildan de MC, es normal, heavy bars like 44 No me fío de ese flaco, cuida de la palazón No está lleno el frigo, si está lleno de tupper No me seas falso, cabrón No tienes culpa de haber tenido suerte, por eso se ofrecen jitón Un día te va a caer uno, tío, te miro así por vacilo Dicen que si avisas no eres el traidor y son facts, serás un capullo Yo, 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 menciono a terceros tirando un throw up con la billy que cae con agua de mayo Yo, 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 tu nombre en mi boca no tiene hueco hasta que acabe este yo versus yo Solo dame tiempo, se vibra contra reloj No hacen falta putas pa' disfrutar el juego No hace falta roga pa' sacarme lo bueno Si esto y mal el show se ve vacío un quetzellero No me quedo trauma, siempre pegan primero ¿Ya has convencido tu fanbase? Ahora convénceme a mí Eres bueno follando, dejándote Algo ha hecho click en tu click Paseo por tu mente y suena bling bling Wishies, wishies, una por pixel Tu recuerdo quedó en un snippet Cuídate, que en tu esquina hay snitches Déjame sola, no quiero juego Estoy a lo mío, no es lo que quiero Vacaciones en el cielo No volvé a pisar este suelo Ya me he cansado de sentir ese anhelo De sentir ese anhelo De tener lo que no quiero De querer lo que no tengo No me quedo en casa aunque no haya dinero Salimos de ruta pa' encontrar un espon nuevo Yo sé lo que quieren, se lo veo desde lejos Me copian el estilo, hermano, y eso no es nada nuevo Tu shorty me mira, ten cuidado, quiere venirse No me quedo en casa aunque me levante triste Me salí del enjambre y ni siquiera me viste Vi la foto vieja al lado del tracklist de la mitad Por algún lado sacaré lo que me hiciste No me quedo en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad